Ruth Calderón, síndica municipal de Zacatecas, adelantó que presentarán ante la Auditoría Superior del Estado las observaciones que ya han detectado durante el proceso de entrega y recepción. Pero bueno, le vamos a dar seguimiento justamente para ver qué resulta de todo esto. Pues hay algunas irregularidades, ahora sí que no pudiera yo ahorita anunciarlas porque ahora sí que primero la instancia que compete es la Auditoría Superior del Estado. La síndica capitalina detalló que será antes del 13 de diciembre cuando se entreguen todas las inconsistencias encontradas en el accionar de la anterior administración a la Auditoría Superior del Estado. Bueno, ya estamos por terminar lo que es la entrega y recepción de la administración pasada esta, entonces viense el plazo el día 13 de diciembre, entonces en ese día ya se estará compilando todo lo que hayamos encontrado para justamente pues dar cuenta. Ruth Calderón enfatizó que a diferencia de la pasada administración en la actual que encabeza Jorge Miranda, existe apertura para todas las áreas, de ahí que se ha realizado un trabajo coordinado. En lo que ha transcurrido de lo que es la administración ahora 2021-2024, pues se está trabajando de la mano, se está trabajando ahora sí con mucha transparencia, comunicación y pues en realidad estamos ahorita muy contentos todos aquí en el ayuntamiento porque se están haciendo acciones muy positivas. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.